¡Adiós! 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 que mi niñatera allá en San Juan y mi cuna fauna helera mi niñatera allá en San Juan cuando me va a pisar o de pronto me echaron un pito me esclavo con las gotitas de agua bendita allá en San Juan me esclavo con las gotitas de agua bendita allá en San Juan el rocito en el pasar el agua en la sequía el agua en la sequía el agua en el cielo Dios en el cielo y yo en San Juan el agua en el pañuelo Dios en el cielo y yo en San Juan Dios en la china ensombra porque el gaucho estaba perdido la china le pide plata el gaucho se hace el dormir la vieja que quiere a un viejo tiene que hacer como el gato antes de comerte los ofes tiene que cachetearlo un rato Siga ¡Gracias! 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 ¡Gracias!